Bueno, para que nos comente, andan visitando los negocios, que es lo que andan haciendo amigo, personal del INEGI, no? Ah si, claro, estamos visitando los negocios para saber su actividad económica principalmente y este, y que tipo de productos vendieron en el 2018 Estamos hablando que este es el censo económico 2019 Perfecto, y este va dirigido para todos los comercios? Este va dirigido a todo tipo de comercio, empresas pequeñas, medianas y un poquito grandes no estamos hablando de maquiladoras, no estamos hablando de consorcios grandes Estamos hablando que ustedes, desde cuando ya salieron a la calle a realizar este censo? Tenemos aproximadamente a un sitio de carrera, un poco más comenzamos Pero ya prácticamente casi un mes ya en las calles Prácticamente si Aquí la recomendación, cual serían a los ciudadanos? A los empresarios que nos den la facilidad de poder platicar con ellos y que nos reservan las situaciones y las preguntas que les estamos haciendo Traen algún tipo de encuesta, es vía electrónica, en papel, como es esta encuesta del censo? Tenemos este, básicamente tenemos una computadora con la cual hacemos la encuesta Si la persona no tiene tiempo suficiente, la levantamos a papel y después nosotros la capturamos en el computador Es un proceso que sirve cuanto tiempo amigo? Por medio de la computadora, es que a veces los mismos dueños llegan personas a atender y se atrasan 5 o 10 minutos Es un promedio de media hora a 45 minutos Y en papel yo creo que nos llevamos unos 20 a 25 minutos Perfecto, me regalas tu nombre? Carlos Sández Perfecto, muy amable